Vamos a cortar el rollo al obrero ¡Hostia! Ese poli se se anima, ¿eh? Ese poli se se anima Hola, cheres, ¿cómo vas? Soy Chulunero, estamos jugando a Zombie Night Terror Y vamos a seguir un ratete porque la verdad es que llevo un par de semanas sin jugar Y me parece que teníamos pendiente Un nivel de la comunidad que me bajé Porque me he bajado todo esto, lo hemos probado todo Pero este de aquí, el Z Forest Town Este me parece que no lo hemos llegado a probar Y digo, bueno, vamos a jugarlo un ratete No tengo mucho tiempo, como sabéis Madre mía, saco tiempo de donde puedo Para poder jugar, para poder editar, para poder subir a YouTube Miniatura y demás, tío, a ver Se llama Setup Point of Collection Objetivo, nada Desafío, nada Hostia, ¿y yo cómo sé qué hay que hacer? Setup Point of Collection Bueno A ver, Setup Point of Collection ¿Y esto qué hay que hacer? Cerro un poco el cristal Sale un crawler Aquí hay más zombies, espérate A ver, estos son zombies que no se pueden convertir Pero han petado un cristal y ha salido un crawler Bien, pero no tengo ningún tipo de habilidad Aquí hay agua A ver Y solo tengo un zombie ¿Y qué hay que hacer aquí? Bien Se sube Setup Point of Collection Pero si no tengo ningún tipo de habilidad ¿Qué hay que hacer aquí? Y se piran estos dos Estaban hablando en ruso, creo, eh Bien, el crawler va para allá Pasa por debajo de la farola Está hecho un pro Sí ¿Y ahora qué? ¿Ya está? A ver, Setup Forest Town Objetivo Buah Esto es tan ruso, tío Ni puta idea Será matarlos a todos Setup Tremont Setup No sé cuánto Ve, perfecto A ver Le damos la pausa Imagino que vendrá mi Ah, no Vienen zombies normales por ahí Pero no tengo nada Es decir Aquí hay un montón de tíos Aquí se está liando otra peli porno Esto es velocidad Esto es habilidad de líder Esto Aquí hay un montón de Han matado a un zombie ahí Este es el sin otra vez Ah, tengo que llegar hasta el doctor Buah, chaval Hasta el doctor Pero si no tengo ningún tipo de habilidad A ver, mi zombie va tranquilamente por ahí Pero la policía está armada, eh La poli está armada Me va a disparar Están viniendo El poli se cae en la parra Y le pegamos un bocado Bien, perfecto O sea, estoy avanzando tranquilamente Hasta coger la habilidad Pues sí Ese se sacojona No sabe qué hacer con su vida Pero si tienes una escopeta No la usas Y... Vale, petamos la puerta Vamos a matar ¡Mira cómo se me ve la churra! ¡Ja! Se me ve la churrini El churrini Y vamos a por el abuelo Vamos a por el abuelo Bien, petamos El abuelo en la silla de ruedas Bocadito Eso es Ese está picando Se está picando obra Vamos a cortar el rollo al obrero ¡Hostia! Ese poli se anima, eh Ese poli se anima Nos tiramos por abajo A ver Bien, le pegamos un bocado A ver Ya tenemos velocidad Tenemos velocidad Si le doy velocidad Pueden saltar A ver, velocidad No, no llega Pero si le doy velocidad A este A ver, velocidad Y se suben Hostia, a este no lo puedo matar A este no lo puedo matar, eh Bien, le pegamos un bocado a ese ¿Y cómo me voy yo para ese lado? Diciéndole a un líder que se vayan para allá A ver Voy a quedarme con uno Me voy a quedar con uno Temporal Le voy a decir Que se vaya con velocidad Y que vayan para allá Y se los carguen Eso es Bocado Bocado Vamos Se acojonan hasta los polis, tío Se acojonan hasta los policías, tío Esto es muy bueno Bien Pues entonces lo que tenemos que hacer ahora Es cortar el bucle Y a este decirle Que se vayan igual Para No, pero para otro lado Lo tendría que sacrificar Bien, lo sacrificamos Y nos vamos para allá A ver Acá hay un montón De tíos armados A ver Aquí igual necesito un líder con velocidad Para que vayan corriendo Antes de que se den cuenta De que estamos aquí Aquí yo creo que es clave Aquí es clave Para allá Velocidad Eso es Y que vayan viniendo Ahí vienen todos mis chicos Ahí vienen todos Vamos por allá Ahí está Vamos Sigue, 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 sigue No Hijo de puta Me la ha matado No puedes ir A ver Pues a ti te meto velocidad Esa es Bocadito Bien Ese viene Se defiende con la porra No puede Le damos un poquito más de velocidad Eso es Bien Cómo meten, tío Cómo meten nuestros nenes A ver Cuidado Un poquito más de velocidad No No me da tiempo Y no sé por qué no manda el reto Como está Tom Russo Ni puñetera idea A ver Tengo solo nueve puntos Tengo solo nueve puntos Y el doctor está ahí Pero ahí está Rick Ahí está Rick Desde The Walking Dead Ojito Que solo tengo dos habilidades Y me estoy quedando sin puntos A ver Tenemos que sacrificar 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 Bien Y para los que vienen aquí Aquí igual tengo que convertir a un líder Ya están preparados Ya están preparados Le damos líder Derecha Velocidad Bien Y que corran Vamos Rápido Esa es Vamos Bien Nivel terminado Pero no sé por qué Pero si no tengo la habilidad de salto No puedo matar al doctor No puedo llegar Se caen Eh Y se acaba el nivel No entiendo qué ha pasado Mantén Mantén Tecla pulsada El doctor se ha escapado Con Rick Desde The Walking Dead Bien ¿Y qué pasa? No me entero de nada Está Tom Russo Si por lo menos tuviera en inglés Algo nos enteraríamos Eso parece Ahora bien Vamos Que va Ah Bien Se acaba el nivel Level El título del nivel Bien Pero lo hemos pasado Siguiente A ver Siguiente nivel Bien Mantén pulsada la tecla Para continuar Bien Mantén Mantén con la tecla pulsada Pero esto no hace nada Si Esto es lo mismo de antes Le estará diciendo Que están viniendo A nuestros chicos Para lear la barda Bien El doctor está ahí Haciéndose una barbacoa ¿Sabes? Con los barriles Porque lo hemos dejado Sin electricidad A ver ¿Puedo ya jugar? Esto no hace nada Y vuelvo otra vez El poli Este nivel Me parece que está bugueado ¿No? Mantén tecla Para continuar Pues eso es lo que estoy haciendo Mantén tecla Para continuar Y se pila Otra vez Carga la pistola Pero Hola Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar Vuelvo otra vez ¿Pero si le está repitiendo Lo mismo ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Pues nada Nos esperaremos A ver si empieza el nivel Pues vale Me parece que Lo más atrás que dejar por aquí Porque me parece que el nivel Se ha bugueado Me lo he tenido que pasar otra vez Y yo no sé qué pasa Que se queda aquí siempre En el siguiente nivel No avanza No entiendo muy bien por qué Porque como no entiendo el ruso Lo de hoy al lado De mantener una tecla pulsada Para continuar Pero no continúa Es decir No sé lo que pasará Lo seguiré probando Pero que llevo ya Casi 10 minutos intentándolo Como digo Me he tenido que pasar el nivel Otra vez Y no sé lo que pasa tío Claro Al ser un nivel de la comunidad Pues tendrá sus problemas Y tal Pero ha estado bien No ha estado mal Ya no sé lo que habrá parecido Echadme de nombre si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno Las vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dale like Suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente ¡Gracias!